FUISTE PARA MÍ Como en la primavera que se va Y me dejas al partir El recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir FUISTE PARA MÍ Como en la primavera que se va Y me dejas al partir El recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir FUISTE PARA MÍ Como en la primavera que se va Y me dejas al partir Y me dejas al partir El recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos Oye, mis tristes ruegos Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir ¡Oh! ¡Oh! Por lugar de абсолютно Tus desprecios Tus desprecios Te seguiré keriendo hasta el amor que no vendrá